Bueno, cuéndanos un poquito como presidente de esta institución, que seguramente es muy conocida, pero por ahí hay gente también que la conoce, ¿a qué se dedica a honrar la vida? Bueno, buenos días, gracias por esta nota, por estar con nosotros, gracias a los medios siempre decimos nosotros que gracias a ustedes nosotros tenemos difusión y podemos difundir esto. Bueno, lo nuestro es concientizar su donación de órganos, que no estaría fácil, concientizar a la gente hoy es muy difícil, porque nosotros en el primer momento, cuando yo llegué aquí, en el 2002, es que ya René estaba, me acuerdo que íbamos a la plaza y nos sentábamos en una mesita y desaparecía la gente de la plaza, quedábamos solitos, y cuando vos le dabas un folleto decía, no, ya lo tengo, o si lo agarraba, al ratito lo tiraba. Por eso es un trabajo que se hizo de muy a poquito, muy así despacio, y yo llegué a la institución por un problema que tuve con una hija mía de 6 años que falleció del infarto cerebrovascular. Era una nena sana, sin problema, en media hora, un desenlace, que vos no sabés qué hacer. Eso sucedió aquí en Rafaela, cuando nos derivaron a Santa Fe, que llegamos allá, el cirujano determinó la muerte cerebral. Pero que recién el cudario era el que podía determinar la muerte cerebral, pero que ellos no podían hacer nada porque la niña estaba completamente incerebrada. Ellos clínicamente decían que estaban fallecidas, pero la muerte cerebral la determina únicamente el cudario, el cudario o el bicucay en Buenos Aires. Eso fue el domingo a las 5 de la mañana. Bueno, vino el cudario, hizo todos los estudios, son estudios de 6 horas, 6 horas interrumpidas con un electrocefalograma plano, se llama, con 7 lugares vitales del cuerpo que se hacen para determinar la muerte cerebral. Bueno, eso fueron 6 horas extensas, que yo, gracias a Dios, el cudario me permitió poder verlo. Por eso yo hoy le cuento a la gente que no tenga miedo, que donen sus órganos, que este es un trabajo que se hace con un equipo médico. En el operativo puede haber más de 100 personas, más o menos. Tanto el operativo para ablación como el que está esperando el órgano, que tiene que ver la compatibilidad de toda la gente que está en lista de espera a ver a quién le corresponde un órgano. Entonces la dan recién por fallecida el domingo a la noche, a las 9 y media de la noche. Bueno, decidimos nosotros, ante todo el dolor de ese momento, donar sus órganos, que fueron 5 los receptores. Y cuando yo llegué aquí a Rafael a la mañana para velar su cuerpo, la gente de Honra la Vida me estaba esperando. Para darme contención, que uno en ese momento no sabe qué hacer. Y bueno, de a raíz de ese momento empecé a trabajar junto con ellos, que ellos ya venían con un problema similar. Y de ese momento, que hace 12 años, estamos trabajando en concientizar a toda la gente por el tema de la oración de oro. Y gracias a Dios este año, y ya después René, cuando pueda hablar, él le va a dar la estadística. Hicimos un convenio con la municipalidad de Rafaela para trabajar sobre el carnet de conducir, y vamos a las charlas, y estamos concientizando a toda la gente que va por un carnet sobre el tema de la oración de oro. Y gracias a eso hemos logrado en este año, aunque la última estadística no la tenemos, pero hasta noviembre había más de 400 actas hechas. Bueno, René, bueno, no solamente la concientización trabaja, ¿no?, sino que hay una importante, aquí en la institución albergan a personas con problemas, se encargan también de ayudarlas, ¿cómo es? Sí, sí, aquí en el hogar de tránsito, bueno, gente que no es de la ciudad de Rafaela, que es de la zona, incluso hoy hay gente que se aloja, que son de selva, Santiago del Estero, donde no tienen dónde estar, gente de condiciones muy humildes, incluso en este momento están padeciendo de una enfermedad que no es fácil llevar adelante, y bueno, el hogar les sirve para poder estar, poder descansar como corresponde, tienen un lugar donde, si bien no es su casa, pero prácticamente es una parte de ellos, porque es la parte donde ellos pueden comer tranquilos, tomar unos mates, en fin, y el buen descanso que es muy necesario para un paciente en diálisis. Yo creo que eso, hoy lo que se ha logrado, poder tener un hogar de tránsito para esa gente que no es de la ciudad de Rafaela, tenemos que día a día seguir fortaleciendo para poder contener a esa gente que realmente no es fácil, porque a veces algunos tienen familiares, pero otros no, y están muy solos. ¿Y antes qué pasaba con esa gente? Y esa gente, o dormía en un pasillo del hospital, en un banco, en una plaza, en la sala de espera de la estación terminal de ómnibus, en distintos sectores, realmente, claro, después, bueno, el fin de semana se podían volver a casa, esto sucedía porque son tres veces a la semana la diálisis, y ante la distancia o la falta de combinación de horarios de colectivos, no puedan regresar a sus lugares de origen. Acá estuvo el caso de una familia que era de la localidad de Villa Minetti, y los horarios no eran coincididos, tenían que quedarse, inclusive hasta a veces no se podían ir los fines de semana, porque desde Ceres o Tostado hacia arriba, los colectivos no funcionaban como días de semana, tenían ciertos horarios por ser sábado y domingo. Claro. ¿Cómo usted tiene más experiencia? ¿Cómo es el servicio, en ese sentido, acá Rafael, el servicio médico? ¿Se hacen trasplantes? ¿El tema de diálisis es accesible? Sí, no, hay dos clínicas que hacen diálisis, están trabajando muy bien, están en permanente contacto con el CUDAI en Santa Fe, con los centros de trasplantes, ya sea de Santa Fe, de Rosario, y algunos otros, porque esto es de acuerdo a cada uno de los pacientes y es la parte profesional. Nosotros me parece que, si contamos de años anteriores, este servicio se viene mejorando día a día, hoy la gente del CUDAI viene trabajando por más con cada uno de los pacientes, dado que hace unos días se dio a conocer que otra vez la provincia de Santa Fe fue un récord en Donant, se hubo 70 trasplantes en el año, cuando en el año 2013 fueron 52 o 54, tuvimos realmente una notoria mejoría, si hablamos de allá por el año 2005, 2006, 2007, la provincia de Santa Fe llegó a estar en casi un octavo puesto a nivel nacional en trasplantes, porque los grupos de coordinación estaban totalmente desmantelados, y hoy no es así, y se ve, de estar en un octavo lugar, a llegar a estar segundo después de Buenos Aires, y llegar a lograr la cantidad de 70 trasplantes, o sea que creo que es, perdón, 70 donantes, y después hay trasplantes, puede haber hasta 7, 8 por cada uno, esto después es la parte profesional, la que determina qué órganos sirven y cuáles no, así que yo creo que esta es una mejoría, y nosotros desde Rafaela tenemos que acompañar a esto, y también se va a hacer mucho más fácil con este hogar de tránsito, porque la gente tiene una mejor calidad de vida, porque tiene un mejor descanso, quizás preocupación pueda llegar a tener, no decimos que no, pero quizás más aliviado, porque sabe que sale de la sala de diálisis, y se va bajo un techo, y puede comer tranquilo a cierta hora y tener un buen descanso, no esperar un colectivo dos o tres horas, viajar otro tanto similar, y después ya pensar a 10 después, a qué hora tiene que regresar a diálisis a la ciudad, y entonces yo creo que todo esto viene de la mano, y bueno, entre todos podemos llegar a lograr que cada persona, que lamentablemente tiene que pasar por un sillón de diálisis, tenga una mejor calidad de vida. Decían que también ayudan por allí con el tema de los pasajes, hay familias que lo necesitan, hay para Rafaelinos también, que vienen a otro lado, todos los Rafaelinos de aquí, que después de ser trasplantados, tienen que ir a control médico, nosotros le pagamos el pasaje de ir y vuelta, para que ellos puedan ir y volver, que ya te contaba, usamos ese dinero que René te contaba que recibimos, eso es prácticamente destinado para eso. Y lo demás, el mantimiento de la casa siempre con el evento, ayuda y todas esas cosas. Y como decía René, el Cudadio, debido al trabajo que nosotros estamos haciendo, permanentemente, perdón, hemos firmado un convenio, que somos una rama de ellos, aquí en la ciudad de Rafaela, para poder también en la zona, Suchale, Cere, Villa Minetti, para ir trabajando y concientizando sobre esto, que ellos a veces no pueden viajar, y nosotros estamos capacitados para hacerlo. René, bueno, finalmente, ¿cómo se presenta este 2015? Sé que había algún proyecto de buscar algún espacio público, por el día del donante, creo que, y bueno, ¿cuáles son los proyectos para este año? Bueno, eso es un proyecto muy importante, que se viene manejando hace unos años atrás, y yo creo que este año se va a estar dando, no tenemos todavía el sector, pero ya está en análisis al sector que corresponde, para poder así ir viendo, y también tener un espacio, donde llegar a hacer algo importante para la ciudad, y en este caso un espacio público, un espacio verde, donde se recuerde a los donantes, quizás también a aquellos trasplantados, que han estado después de una mala, de necesitar un órgano, y bueno, yo creo que esto es muy importante. Sectores en la ciudad, hay muchos, la ciudad es grande ya, o sea, pero creo que hay que evaluarlo, y se va a tratar de llegar a lo mejor, o sea, que sea un espacio, no digamos súper amplio, pero tampoco muy reducido, algo que sea importante, yo creo que si fuera una plaza, hoy la mayoría de las plazas es una manzana, sería muy, muy interesante, y bueno, y ahí se puede llegar también a lograr, a realizar, poner plantas de todo tipo, algunas plantas de flores, o sea, buscar una linda manera de recordar a aquellas personas, aquellas familias, que bueno, en un mal momento, que en un lugar haya vida, como es un espacio verde, yo creo que este 2015, va a venir para la institución, con este proyecto, bueno, como decía Osvaldo, con el proyecto de, que ya este convenio firmado con el Cudayo, un lindo trabajo, para llegar a una amplia zona, porque prácticamente, yo me estoy animando a decir que, podemos decir, toda la región del Nodo 2, va a estar a cargo de honrar la vida, en la medida que se pueda, de llegar a los colegios, para concientizar sobre la donación de órganos, y poder, no solamente llegar a los colegios, sino llegar a una localidad, la que más podamos, y convocar a todos, ya sea, en un colegio, en un club, y aprovechar, para que, que la gente, tome conocimiento, de esta situación, porque no estamos ajeno, a de que mañana, tengamos que ser, uno más, de la lista de esperas, que hoy a nivel nacional, en su totalidad, son más de 11 mil, y acá en la provincia, son más de 7 mil, ¿sabrá algo de la ciudad? Perdón, más de 700, 7 mil, son a nivel nacional, pacientes en lista de espera, renales, renales, sí, y acá la ciudad, ¿tenece algún número, o manejas algún número, aproximadamente? No, porque acá, sí, acá, de acuerdo a las clínicas, lo que pasa, es que, hasta que no se hacen, todos los análisis evaluativos, de cada uno, más allá de que estén en diálisis, por distintas circunstancias, a veces tienen que ir evaluando, la condición del paciente, pero acá, hay, alrededor de, de 120, 150 personas, dialisiándose, sí, y, esto es, es un número, que varía permanentemente, porque algunas personas, o tienen la suerte, de ser trasplantados, algunos tienen, algunos otros inconvenientes, y bueno, pero, y siempre entra alguien, con, con alguna, situación patológica, eh, de complicación, así que, bueno, yo creo que, eh, nosotros tenemos, el compromiso, en la medida que podamos, de trabajar en lo mejor, y que, que toda aquella gente, eh, que, que no tenga miedo, de, de, de ser donante, y que también, bueno, eh, se, se piense, un poquito, en aquella persona, que, que pueda, estar necesitando, y por supuesto, nosotros, como te decía antes, el compromiso, de poder llegar a toda una región, eh, concientizando a la gente, y,